Estamos grabando unos reportajes especiales aquí en México, entre ellos uno de vendedores ambulantes. Según el Inegi, antes de la pandemia había casi tres millones y medio de niños de entre 5 y 17 años trabajando. Ahora ha aumentado por culpa de la situación un 16%, se está acercando a los cuatro millones. Con permiso de sus familias he tenido la oportunidad de hablar con cuatro niños, una niñita de 7 años, dos hermanitos de 10 y 12, otro joven también de 16. Todos trabajan en la calle y me ha sorprendido ayudando a sus familias por la situación económica. Y me sorprendió mucho, me dijeron todos que deseaban volver a la escuela, que no les gustaba evidentemente el trabajo en la calle. Su gobierno ha cancelado anteriormente varios programas de ayuda a familias. Me gustaría saber qué mensaje lanzaría a estos pequeños y a qué se compromete con ellos. Pues usted está mal informado con todo respeto. No hemos cancelado programas en apoyo a la educación, al contrario, se están entregando becas como nunca en la historia del país. ¿Programas de ayuda a familias como, por ejemplo, Próspera Inclusión Social o Distancias Infantiles? No, no. Todos esos programas no sólo continúan, sino se reciben más apoyos. Para que tenga una información completa, estamos entregando desde preescolar hasta posgrado 11 millones de becas. ¿Y por qué no están funcionando, presidente? ¿Por qué no están dando resultados? Le estaba dando la cifra de que ha aumentado un 16% el número de niños que está trabajando ahora mismo en la calle para ayudar a sus familias. Sí. Primero aclararle que hay más programas de apoyo a los niños que antes. ¿Y por qué no funcionan? A ver, primero eso, que le quede muy claro. Muchos más programas de apoyo a los niños y a las niñas. Y lo de las estancias infantiles, que era un asunto que manejaba el Partido de Acción Nacional, que se usó hasta en esta campaña para decir que nosotros abandonamos a las niñas y a los niños. No, es cierto. Todos los que recibían apoyo en ese programa lo siguen recibiendo y se los puedo probar. Pero además hay, insisto, mucho más apoyo. ¿Por qué crece la economía informal y por qué desgraciadamente todavía hay niños que no van a la escuela? Bueno, porque México es un país con mucha desigualdad económica y social, porque los que estaban y quieren regresar y son defendidos por medios de información convencionales, se dedicaron a robar y le dieron la espalda al pueblo, a las niñas, a los niños. Que no tienen posibilidad para ir a la escuela y salir adelante. Nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo en ese sentido, ayudando a todos y dándole preferencia a la gente más humilde, dándole preferencia a la gente más pobre. Además, hay otros elementos a considerar. Acabamos de salir y todavía estamos padeciendo de una pandemia que nos tumbó la economía. Como en todo el mundo, no fue nada más México. Nosotros afortunadamente estamos ya recuperándonos y va saliendo adelante la economía. Pero eso desde luego que afectó, imagínense, si nada más de trabajadores formales fueron desempleados más de un millón de personas. Y además, de lo que es la economía formal, de la economía informal, hablemos de 10 veces más. Entonces, vamos poco a poco recuperándonos. Pero debe de quedarse también con la idea de que esos niños, esas niñas, siempre van a ser motivo de nuestra preocupación. Y como ahora ya no se roban el dinero del gobierno, vamos a tener presupuesto siempre para ayudarlos. Créame que se le parte el alma, sinceramente, a uno cuando tiene una niñita de 7 años que está ayudando a vender mazapán con su madre. ¿No me ha quedado claro, presidente, el mensaje que lanzaría a estos niños si tienen la oportunidad de verles la mañana y a qué se compromete con ellos? Que estamos con ellos y que vamos a garantizar que todos tengan derecho al estudio. Que la educación no es un privilegio, es un derecho y que se va a atender a todos. Encontramos un país en ruinas porque se dedicaron a saquear los que estaban, a robar. Y aún así se está levantando del país y México va a ser cada vez más un país justo, igualitario, fraterno. Ejemplo mundial, ejemplo mundial. Y sobre todo para darle la vuelta a esa situación al alza de ahora mismo que decíamos de un 16% de incremento del año pasado, antes de la pandemia. ¿Sobre? Sobre el número de niños que está trabajando en la calle. Sí, sí, sobre eso estamos. Trabajando en la calle y trabajando directamente. Y tiene que ver con las oportunidades que se otorguen de empleo, tiene que ver con los programas de bienestar, tiene que ver con el procurar que no haya desintegración en las familias, tiene que ver con una serie de factores, pero lo más importante es que haya esa voluntad de atender a los pobres. Acuérdense cuál es el criterio principal del gobierno que encabeza, por el bien de todos, primero los pobres, eso no les gusta a los fifís y a nuestros adversarios, a los conservadores. Pero eso es lo principal. Nada ajeno, nada humano nos es ajeno. Gracias, presidente. Muy bien.